Obviamente seguimos Santiago Ojeda, guitarrista, voz y dirección musical de La Botellita Retornable, yo, el Mastuerzo, pues, pero tenemos dos elementos nuevos, digamos. Nuevos, es un decir, Josué Vergara, que fue baterista durante los diez años de existencia de El Mastuerzo y Los Hijos del Maíz, y Juan Friedman, mejor conocido como el Cubas, extraordinario músico, productor, bajista, guitarrista. Así que, como Josué, productor también de varias ya importantes producciones que ha realizado. Creo que el cuarteto que hoy estamos conformando, pues, lo sentimos una banda firme, una banda que suena, que suena como queremos que suene, ¿no? Así que, Josué Vergara, Juan Friedman, el Cubas, Santiago Ojeda y El Mastuerzo somos hoy La Botellita Retornable.